¡Ah! Uy, qué difícil es vivir con mi mamá y con la... Los arios, fíjate que me tienen pero hasta acá, güa. ¿Y pelean mucho? Las dos son brujas. Y cuando se reconcilian, peor, ah. Qué difícil es vivir en pareja, güa. ¿A quién se le ocurre, güa, güa? ¿A quién se le ocurre vivir con la mamá y con la mujer al mismo tiempo? Ya, la embarazé, pero me voy a separar. ¿Qué? A ver, pero... A ver, Toñito, perdóname. No, güey, pudo. O sea, el matrimonio no es para los hueveos. No. ¿Pero te acabas de casar y ahora estás pensando en separarte? Sí, pues vos no lleváis nada de tiempo casado. ¿Cómo lo vais a hacer? Pero es como ustedes. Es como ustedes. No, perdóname. O sea, lo nuestro es circunstancial. Nosotros estamos fuera de la norma. No, ustedes son la norma. Mira, son simpáticos, amables, buenos amigos. En cambio, ellas son todas jodidas. Si el problema son ellas, son las mujeres. Mira, la Rosario no es la excepción. Todo eso da lo mismo, lo importante. ¿Tirás rico? Sí. ¿Sí? La verdad que es consilenciador, porque mi mamá siempre anda por ahí. Me siento mucho mejor, güeyor. Sí, porque... Mira, mira, con todo... Con todo el cariño que yo le tengo a María Isabel, yo creo que deberías matar a la vieja. Es una forma de decir, güeyor. O sea, en el fondo que se vaya a vivir sola. No sé, cómprenle un canario, un gato, alguna de esas jodas. Anda, loco, mi mamá se muere. Mira, las mamás son lo más importante. Mi mamá me trajo a este mundo. En cambio, ellas, ¿qué quieren? Que uno se vaya de este mundo para quedarse con todo. Mi mamá siempre me da plata. En cambio, ella me la quita. Mi mamá se preocupa por mí. En cambio, ella se preocupa de ella. No, se la busqué y yo le voy a sacar la foto. Oye, qué sabio, güeyor. O sea, de verdad, tu razonamiento es como, no sé, como de Buda. Claro, el cuerpo y la carita la tiene ella, ¿no? Oye, güeyor. ¿Voy yo? Vamos. No podéis ser tan chancha. No. Es que tengo pena. Bueno, pero la pena no se da a quitar con tanta visa. No puede ser. Que llevo menos de una semana viviendo con el Pedro y ya tengo problemas de convivencia, ¿cachai? Y lo peor de todo es que el problema no es con él, es con sus amigos. No puede ser tan mamón. ¿Hay mucho atado allá? Ay, no sé, en verdad. No sé, en verdad, pero... No sé. Por ejemplo, llego tarde por la pega, llevo un problema. Cocino la noche porque tengo hambre, llevo un problema. Me levanto tarde porque estoy cansada, problema. Me ducho, problema. Dejo algo tirado y arde Troya en esa casa. Es como que me odiaron, Andrés. ¿Y con el Mati? ¿También tenés problemas? No. Se lo mató a mi amigo. O sea, si tuviera un problema conmigo, yo creo que me diría. ¿Y él está bien? No sé. Estamos siempre. Bueno, pero lo has visto, ¿o no? Ay, no sé, no sé. Mira, lo único que sé es que estoy chata de tener puros problemas con el Pedro, de pelear todo el día con el Pedro. Y además, estoy súper cansada. Eso. Bueno, ¿para qué veas tú? Yo te juro que no entiendo por qué te fuiste acá. Yo soy un amor de persona, un peluche. Y el único que te entiende en todo este mundo soy yo. Seamos justos. A la Fabiola la echamos. Con la Amanda tenemos que hacer lo mismo. Oye, no es lo mismo. Lo ando comparando, weón. La Amanda es mi mina, weón. Y además nos anda espiando. Pero la Fabiola también era de mi pareja. Pero la Fabiola la conociste hace nada, weón. En cambio, yo la mando. Llevo con ella mucho tiempo. Mira, si la cuestión es bien clara aquí, weón. Hay baños para hombres y baños para mujeres. Esta casa no puede estar funcionando todo el día, weón. Si está bueno, es una bomba de cine, weón. ¿Qué querés que haga? Que renunce, weón. Si esa es su pega. Esos son sus horarios. ¿Qué va a hacer? Está bien, está bien, está bien. Ya, está bien. No tiene para qué renunciar. Pero mira, mira cómo te tiene, weón. Mira de la cara. Con esa ojera. O sea, ¿sabés por qué? Porque la flacuchenta llega a las cuatro de la mañana. ¿Y qué hace? Te despierta, weón. Pero no es para tirar, weón. Para que le deje un hueco en la cama. ¿Sí o no? ¿Sí o no? Claro. Ah, weón. Sí, weón. Sí, 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 weón. La verdad es que me tiene chato, weón. No sé qué hacer, weón. Ando como espirituado. Está claro. Entonces se tiene que ir. Si esto no es un despertino. Esta casa es una casa normal con gente normal. Oye, tampoco está enferma, weón. Ya. Así que tranquilo. La mina es a toda raja, weón. La manda una extraordinaria mujer, weón. Ya, pero, weón, está bien. Si nadie dice que no trabaje. Me parece... A mí me encanta que las minas trabajen, weón. O sea, ¿sabés qué es lo que debería hacer, weón? Pagarle vos la plata. Claro, weón. Sí, sí. Lo que gana, ¿sabés qué? Ya, ok. Mira, con tal de que me deje dormir, yo le pago el turno. No, weón. Yo le pago el turno. Oye, la banda tiene su dignidad, tiene su orgullo, weón. No todos se pueden por plata, weón. Qué verdad más absoluta. Fíjate que yo deseché muchos trabajos, estupendamente bien pagados. Por dignidad. Yo creo que Jaime tiene toda la razón, ¿eh? El hombre está para mantener a la mujer. Aparte de que tú la tengas ahí trabajando en el bar. Puta que soy cari raja, weón y weón. Cari palo, weón. Un bobo flojo, mierda. ¿Tenéis trabajando la maca o no? Pero la macarena es porque quiere trabajar. Yes. Carichante. Hola a todos. Hola. Hogar, dulce hogar. Oh, y vengo llegando radiante Concepción. Lo pasé increíble con Ignacio. Bueno, yo voy a hablar con la Javita para que le interese más el colegio que el pololeo. Por favor. Es difícil, pero bueno. Ah, y que no se agarre a besos en los recreos. También lo voy a intentar, ¿ya? Muchas gracias. Gracias. Disculpe, disculpe. Verónica, disculpe. ¿Qué? Lo que pasa es que yo tengo un problema, un problema personal con el Rosario. Y cuando esté mujer, yo pensé que a lo mejor me podría ayudar o aconsejar. Claro. Dígame nomás. Bueno, yo llevo años en terapia. Soy experta, diría yo. ¿Experta? Sí. A ver, ¿qué le pasó? ¿Tiene problemas de pareja? ¿De sexo? ¿De sexo? No. Precisamente eso no. En eso estamos súper bien. Yo diría que estamos como sobrados de cariño, como se dice. Entonces. Es que mire, me siento como en un túnel. Sin salida. ¿Sin salida? Sí. Es que por un lado está mi mamá y por el otro está Rosario. Y usted en el medio. A oscuras. Pero lo que ha conversado con ella, la comunicación es lo más importante en una pareja. Ah, ¿sí? Es que no me dejan. Porque ellas pelean todo el rato y yo me siento como en la mitad, como le decía. Me siento como la malla del tenis. Mirando, para los dos lados. No me dejan hablar. Sí, ya siento. ¿Sabes lo que tiene que hacer? Hablar con la Rosario, pero solo. Para que ella sienta que tiene su espacio dentro de la casa, a pesar de vivir con la suegra. ¿Ya? Y las cosas de pareja, conversarla con ella, no con la mamá. Porque en el fondo, en el fondo, ella está celosa. ¿Celosa? Ah. Ah. Qué linda. Todas las cosas que cambió. Sí, cambió muchas cosas. De los regalos del matrimonio. Y esto, esto. Esto, qué lindo. ¿Qué es lo que es? Un hervidor. Un hervidor. Ay, pero eso lo puedes cambiar, Popó. Porque el hervidor de la casa está regio. No, lo que pasa es que el hervidor de esta casa está lleno de sarro. Bueno. Toallita. Blanca, mira qué linda. Ay, Blanca. Qué pena. Son lindas, pero se ponen amarillas al tiro con el cloro. Qué pena. Claro, para la gente que no la sabe lavar. No, es de cama. Eso sí que no. Eso sí que por favor no lo pongas, Popó. Porque eso para lo único que sirve es para que uno se estropiece y después se pueda quebrar, no sé, el pie. Claro, ese es el problema de los ancianitos que pierden el equilibrio y no solo del cuerpo. Un calientacama. Este sí está bueno, ¿eh? Está bueno. Sí. Ay, Popó. Popó. Eso es para mí, para mí. Oye, yo paso frío. Sí, sí. Démoselo a ella porque así se le curan los sabañones. Eso es. Y una escoba, oiga. Esto sí que es raro. Una escoba. ¿Para qué? Uy, pero qué regalo más sutil. Yo sé para qué es esto. Esto es para cuando uno apoya la escoba para que se vayan las visitas que uno no quiere en la casa. Y como yo en esta casa no soy visita. No, todo lo contrario. Mire, esta escoba es para que la bruja salga volando y se interne en el espacio y se pierda para siempre, igual que la perra laica. Y yo no sé la bruja. Oye, Popó, ¿tú vas a dejar que me diga bruja? Me está diciendo bruja a mí. ¿Tú la vas a defender acaso? No. ¿Qué vas a defender? ¡Basta! ¡Basta! ¡Se acabó! ¡Se callaron las dos! ¡Se callaron! ¿Qué quieren? ¡Matarme! ¡Eso es lo que quieren! ¡Miren cómo me tienen! ¡Con un tic nervioso! ¡Me tienen aquí la vela hinchada! ¡Se me caen pelas por culpa de ustedes dos! ¿Saben qué? ¡Agarren los regalos y métanselos! ¡Ay, Antonio, por favor! ¡Por donde eres! ¡Quema! ¡Y me voy! ¡Me voy! ¡Y no me esperen! ¡Porque a lo mejor no llego a lo caro! ¡Es tuya! 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 ¡Tú tienes la culpa! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¡Es tuya! ¿Pero cómo te voy a deber plata para atrás? ¿Cuando cada vez que he trabajado te he pasado plata? Bueno, pero no está escrito en ninguna parte. Si tú no cumples con tus obligaciones, yo te puedo demantar. ¿Así que tú serías capaz de mentir? Si no me queda otra opción, voy a tener que hacerlo. Contigo no se puede de otra forma. Así que insistes con patearme en el suelo. Ah, Emilio, no te hagas la víctima tampoco. Es la ley. Aquí lo dice, mira, lo subrayé. ¿Pero Macarena? ¿Aquí dice que tú podrías pedir reclusión nocturna si no te pago? Bueno, esto es una broma. Tú me estás jugando una broma. A mí no me da ninguna gracia esto. No, no es ninguna broma. Es lo que corresponde si no cumples con tus obligaciones. Así que partiste a buscarte un trabajito si quieres seguir durmiendo con tus amigos. O si no, vas a tener que comprarte otro pijama. Uno rayado, blanco o negro. ¿Y qué pasaría si yo te demando por contratar a una persona para espiarme en mi propia casa? Ah, tú sabes que eso no es un delito. Además, no hay ninguna prueba. Hola. Oye, ¿sabés qué estaba pensando? Que podía ir a pasar al bar un ratito. Porque el Mateo va a hacer una degustación de vino, entonces va a poner queso, aceituna. Al pasar también yo te puedo atender como mi cliente favorito. Dígame. ¿Qué? ¿Qué pasa? Esto no está resultando. ¿Qué cosa no está resultando? Esto, eh, que estés viviendo aquí, en, en esta casa, no. Lo que pasa es que yo al principio estaba súper embalado y, bueno, y no está siendo fácil para nadie. ¿Me estáis, me estáis pidiendo que me vayas? No, 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 no es eso, no. O sea, o sea, sí. Pero mira, no te estoy culpando de nada, de absolutamente nada. Fui, fui yo, yo, yo soy el weón que no pensó antes bien las cosas y... Por favor, por favor, por favor, no te justifiquen más, ¿ya? No hagas eso, por favor, te lo pido. Mira, yo voy a ir a trabajar y después me llevo todas mis cosas y salgo de esta casa y te dejo tranquilo, ¿ya? No seas, no seas impulsiva, no seas impulsiva, no seas impulsiva. Por favor, conversemos, conversemos. No quiero conversar, ¿sabes? Amanda. Tienes que reconocer que nos equivocamos. No, si yo estoy clara, que me equivoqué. Estoy clara. Oye, 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 oye. No digas nada, Pedro, ¿ya? No digas absolutamente nada. ¿Bueno? Ya, yo te voy a encontrar toda la comida deliciosa. Ya, y yo le voy a pedir perdón por enojarme por la cera. Ya, ya, y yo les voy a ofrecer que vuelvan a mi pieza. Ah, y yo les voy a agradecer lo fabulosa y generosa que es. Ay, yo te voy a regalar el anillo que me regaló mi marido para mi primer aniversario que era de mi suegra. Ay, no, qué maravilla. Muchas gracias, señora María Isabel. Sí, ya, pero después me lo tienes que devolver. Ay, ya, bueno. Ya, ahora hagamos, crucemos los dedos para que llegue mi Antonio. Ya, ya, que llegue mi Antonio. No, mi Antonio. No, que llegue mi Antonio. Mi Antonio. Que llegue mi Antonio. Mi Antonio. Mi Antonio. Yo como santa weona, pidiendo el fin de semana para estar con él. Tratando de organizar los horarios, weón, para poder estar con él. Y hoy día me sale con que esto no está resultando. No sé. Yo debería darle pegada una patada en los copos a este weón. Ay, que está ahí sanguinaria hoy día. Mente positiva. Que están en distintos ciclos de vida, po. Él es viejo, tú eres joven. Él se quiere quedar durmiendo, tú querés salir a carretear. Es eso, mamá. A ti no te va a pescar, Macarena, porque tú fue ahí a dos bandos. Ya. Ya, amiga. Tranquila, ya, tranquila. Ay, que soy tan estúpida. No sé, como que me apuré, ¿cachai? Y no pensé. Tan idiota, tan hueona. No, no, no digas, tú no eres hueona. ¿Hablaste con Pedro? ¿De qué voy a hablar con ese weón? No le voy a pedir ni sus razones, no lo quiero ver, no quiero verlo más. Pero no tú ves así. No quiero que lo defienda. No me interesa que seáis su amigo, no quiero que lo defienda. Yo hoy día, después del bar, voy a buscar mis cosas y vuelvo al departamento. No sé en qué chucha estaba pensando cuando me fui a vivir con Pedro. Que cuando uno embala con alguien, uno embala y embala y embala y pierde la cabeza. O sea, ni testimonio. Bueno, imagínate, Concepción, con Ignacio, pasándolo increíble. Y la última noche me invitó a comer. Y me pidió pololeo. Son todos los hombres iguales. Una pila tarado. Pero ¿cómo te pide pololeo si él vive en Concepción y tú acá? ¿Cómo lo van a hacer? ¿Por chat? No sé, por pololeo distancia. Porque le dije que sí. ¿Él te echó a la iglesia? Ajá. ¿Hasta donde yo sé si? No lo puedo creer. Qué alegría más grande. Yo sabía. ¿Sabés qué? Yo sabía que mi Pedro, mi Pedro, iba a abrir los ojos en algún momento. Yo lo sabía. Ya, 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 ya. Pero no te hagas tantas ilusiones tampoco porque puede que no hayan terminado. No me importa. Es que te juro que me da lo mismo. Lo único que me importa es que nos están viviendo juntos, gorda. Si yo no podía dormir de imaginarme esa cara rota metida ahí en esa casa. Claro. ¿Sabés qué? Tú algún día vayas a tener que aceptar que ya no estás con Pedro. Él no es tuyo. Puede estar con cualquier otra mina. Ay, no sé si voy a poder. Vos no se te vayas a volver loca. Ya, pero ahora mira, tú, así objetivamente, como amiga mía, súper sincera, ¿tú crees que existe alguna posibilidad de que nosotros volvamos? A ver, la verdad es que... No, ya, ¿sabés qué? No me contesté. No, ¿para qué sí? Mira, la verdad es que no quiero saber. No quiero saber porque, ¿sabés qué? Tiempo al tiempo. Todo cae por su propio peso. Oye, mira. Ya, pero tomémonos algo, porque ¿sabés qué? Este tipo de conversación a mí me ha ansiado. Oye, tengo un vinito al lado. Exquisito. Ya, pero apúrate, apúrate, apúrate para me seguir contando. Oye, yo no soy ansiosa. ¿Tú sabías que la ansiedad en gorda? Ay, ¿sabés qué? ¿No te la viste madura tú que no te quedas? Ya, pues, más, más detalle, detalle. Ay, no sé, si tampoco pregunté tanto. Pero no sé, es sobre para contar. Por lo menos métale chingutina, por. A ver, la manda. ¿Se rujó? Me dio rabia y se puso a robar. Obvio que se picó, po, gorda. Obvio que se picó. Pero el punto es saber si la echó con ganas. Así como, pa, esto no va para más. Con escándalo. Ay, estaba molesta. ¿Molesta? Sí. ¿Qué palabra más huevona? Como de vieja eterna. ¿Tú serás vieja eterna? ¿Qué te pasa? A ver, yo te estoy preguntando si tenía rabia. Si babeaba, si lloró, si lloró. Pero si no es alguien la huevona. ¿Cómo va a estar babeando? Me dio asco, fíjate. Ay, es joven. Obviamente, es un joven. Le dio late y seguramente lo va a mandar a la punta del cerro. Así como yo voy a mandar a la punta del cerro a Emilio. Oye, si a propósito de eso, ¿qué onda con Emilio? Uy, se aterró cuando le conté eso de la reclusión nocturna. Ay, ojalá. Pero fuera pobre para mandarlo preso el papito corazón, te juro. Bueno, ¿y lo vaya a meter preso? No, estáis loca. Me da pena. Pero Emilio va a tener que encontrar un trabajo. Sí o sí. Salud, chiquita. Salud. Ay, salud. Yo jamás hubiera querido que las cosas terminaran así. No, pero yo tampoco. Pero ya pasó, da lo mismo. No, es que no da lo mismo porque... Bueno, a mí no me da lo mismo. Quizás nos apuramos mucho. Sí, quizás. Quizás fue eso. Igual me gustó haberme venido a vivir contigo. Que fuera poquito. Soy un desastre. No, no. Oye, no me viene un desastre. Yo soy un desastre. Igual, a mí me gustaría explicarte. No. No quiero explicaciones, Pedro. En serio, no es necesario, ¿ya? Bueno. Es que, Amanda... Mira, lo que menos quiero es que me tengas lástima, Pedro. Así que no, ¿ya? No te arrepientas. Nosotros todos tratamos y no funcionó y se acabó. Punto. ¿Bueno? Pero es que yo no quiero que se acabe. Yo no quiero terminar contigo. A ver, es que estoy jugando, Pedro. Me dice que me venga a vivir contigo, me vengo a tu casa. Después me dice que soy desordenada, que llego tarde. Primero me incita y después me echa. Yo no estoy pa' tu hueveo, Pedro. En serio, no estoy pa' tu hueveo. Y si esto se acabó, y si te digo que se acabó es porque es definitivo. Ahora sí, yo ya no quiero hueva. Bueno. No, no, de verdad, mejor, mira, mejor no. Mira, no te acerques, no me toques, no quiero nada. De verdad, mira. Maldigo el día en que nosotros dos no conocimos. El peor error de mi vida. ¿Sabes lo que fue el peor error de mi vida? Haberme venido a vivir contigo. Maldigo el día en que nosotros dos no conocimos.